En medio de lo que suscita la información cotidiana nos hemos encontrado ayer comunicándoles a ustedes que a través de un decreto el Ejecutivo Municipal no autoriza la realización de fiestas electrónicas en la ciudad de Río Tercero. Tras este decreto algunas voces han salido a manifestar el no acuerdo completo con respecto a esta posibilidad. Una de esas voces es el bloque Es Posible que tiene representación dentro del Consejo Deliberante en nuestra ciudad y cuya persona, venimos conociendo siempre su postura, es Alejandro Oswander y está con nosotros hoy aquí en Local Noticias porque no ha sido acogido de la manera en que quizás todos esperaban que así ocurriese. Y bueno, la posibilidad también de poder abordar esta arista y escuchar cuáles son las perspectivas con respecto al bloque Es Posible en cuanto a la regulación de la noche, en cuanto a la organización y a la realización de fiestas electrónicas, que es lo que les ha hecho ruido de este decreto. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Clara, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que a nosotros nos sorprendió bastante el decreto y fervientemente creemos que es un error de concepto grave, me parece. Me parece que la prohibición de la fiesta electrónica como género, digamos no solo como género, pero hablando primero de género, nos parece que... Y encima, haciendo entrever que es por la droga, por el consumo de pastillas, a nosotros nos parece que ningún género musical no te puede inducir al consumo de drogas. De hecho, particularmente yo he ido a fiestas electrónicas y aclaro, siempre tengo que aclarar una cosa así, pero yo no tomo ni siquiera alcohol, o sea, jamás probé un porro. Tengo un primo que murió hace nueve años por consumo de drogas, o sea que a mí me toca muy de cerca todo el tema de drogas, o sea, no es que estoy avalando el consumo de pastillas ni el consumo de drogas, pero digo, me parece que hay un error conceptual grave en esto, sobre todo como Estado, y vuelvo a este caso, pero puede haber un montón de otros casos, y de hecho los hay, en el tema de que el Estado se saca el lazo, digamos, una prohibición, primero el Estado sin quererlo se hace cargo de que es incompetente para controlar, pero bueno, pero se sacan el lazo del control, ¿cómo es eso? Entonces, ¿para qué pagamos los impuestos? ¿para qué tenemos un área de espectáculo público? ¿Para qué te...? De hecho, la policía tiene todo un protocolo para tratar fiestas electrónicas, donde piden un poco más de seguridad, piden que se avise a la Fiscalía Antenarcótico, digamos, ¿por qué? Yo hubiera apoyado fervientemente el decreto si la Municipalidad hubiera dicho, bueno, me declaro incompetente, como lo está haciendo, pero bueno, por 30 días, hasta que nos pongamos de acuerdo con las fuerzas públicas para poder tener un control más estricto, me parece que no es el caso, me parece que, y esto es una apreciación personal, me parece que responde más a una postura política, y si quiere, populista, digamos, del hecho de decir, bueno, estamos en contra de la droga, por eso estamos en contra de la fiesta electrónica, y eso, primero, no entender la fiesta electrónica, no entender cómo es el consumo, no entender cómo son los controles, bueno, y es otro caso que demuestra que el Estado se saca el lazo, como lo dije en un principio. Al hacer un decreto, ¿esto lleva a la connotación de que no ha pasado por Consejo Deliberante? Sí, no pasó por Consejo Deliberante, de hecho, no está publicado el decreto, o sea, que no tendría validez legal. Y es del 19 de septiembre, o sea, que ya tendría que estar publicado. Así que, no sé, la verdad que me queda solamente creer, y es un juicio, un prejuicio que yo puedo llegar a tener, que esto es una prueba para ver cómo prende la sociedad, y que es a ver qué votos puedo sacar por este lado, que me parece que viene más por ese lado que por un real compromiso de pelear contra el flagelo de la droga, me parece que, y bueno, repito que es una apreciación personal mía, pero de esta forma, lo único que estamos demostrando como gobierno y como políticos es que somos improvisados en este hecho. Y más cuando nosotros en el Consejo Deliberante venimos trabajando en una ordenanza de expectas con los públicos. Eso te iba a preguntar. Sí. Y bien, no ha sido tratado en Consejo Deliberante, por lo tanto, sí se ha realizado un decreto que no necesita el aval ni pasar por Consejo Deliberante. Eso ya, la duda ya está salvada. Dentro del Consejo Deliberante se está trabajando fuertemente en todos los bloques la posibilidad de renovar la ordenanza que controla espectáculos públicos por la noche. Bueno, ¿qué se está hablando? ¿Qué se está trabajando? ¿Y qué se contempla dentro del bloque? Sí. Yo fundamentalmente no quiero entrar en el articulado finito porque nos pasa que estamos trabajando fuertemente con el bloque radical que somos los dos representadores de la nueva ordenanza. Primero aclarar que ya hay una ordenanza vigente, que en el tema seguridad y el tema es muy amplia y está muy bien, es hasta ejemplo nacional en este sentido. Entonces no es que estemos a céfalo y tenemos un problema que tenemos que sacarla ya. Entonces eso nos da un tiempo prudente o un tiempo más largo, digamos, para poder trabajarlo más seriamente. Y después, nosotros, digamos, hablando con cualquier persona, hasta con cualquier concejal, vos te podés poner de acuerdo en cuál tiene que ser el norte. Vos decís, bueno, hay que preservar la seguridad, hay que preservar a los menores, no hay consumo de alcohol para menores, bueno, que no haya demasiado acceso. En eso nos podemos poner de acuerdo con lo que quieras, pero después en el articulado es muy complejo. Claro. Porque empiezan a quedar estas zonas grises, empiezan a quedar un montón de cosas. Por eso digo, no me quiero meter a contacto del articulado por articulado, porque hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo con las mismas personas que estamos trabajando y que prefiero planteárselos a ellos y decir, bueno, ¿cuál es el punto intermedio? Yo siempre digo, ninguna ordenanza sale como un concejal quiere, siempre es un consenso o una negociación en algún sentido de la palabra. Y está bien que así sea, por eso también adelantar algunas cosas de articulado se me pone complejo. Pero básicamente es esto, tener en cuenta toda la seguridad que tenía la anterior, ordenanza que es muy buena, tener en cuenta el tema de sonidos. Yo propongo utilizar el tema de sonido como, sacar la sonificación. La anterior ordenanza para mí tiene un error de sonificación, que de hecho no se logró cumplir de sacar los boliches del centro como querían los concejales. Querían mandar una sonificación y en realidad lo que pasó es que se creó un monopolio de las habilitaciones viejas. Utilizar el sonido, como se hace en Santa Rosa y en otras localidades, que se mide el sonido, sobre todo muy importante el sonido del vecino. El lugar del vecino donde está adentro de la casa del vecino, el departamento desea el vecino. Entonces nosotros por ese intermedio del sonido, los boliches, para no tener que invertir tanto en tecnología de sonido, que hoy lo pueden hacer, digamos, si quisieran vos podés hacer que, como este estudio, no salga nada de sonido para afuera ni entre tampoco. Podrían hacerlo los boliches, pero si quieren hacer un patio cervecero, por ejemplo, no lo van a poder hacer en el centro. Porque sería imposible controlar el sonido que salga. Por eso utilizaré eso. Después el tema, como te decía, seguridad, hay algunas otras cuestiones que son para nosotros pilares básicos. Que son las que preocupan y que son las que causan eco en la sociedad. Nosotros, Ale, lamentablemente tenemos en la ciudad un antecedente que nos ha marcado fuertemente. Tengamos adición o no al arte, a la persona de Tania Abrile que ha fallecido en el contexto de una fiesta electrónica. La fiesta electrónica, antecedentes en Buenos Aires, es un escenario que quizás propicie más la utilización de estupefacientes que otros ambientes. No estamos diciendo que todas las fiestas electrónicas se consume droga. Pero es un ambiente que por las características que tiene la fiesta electrónica, por su extensa durabilidad y por la connotación musical que tiene, quizás es un escenario donde se propicie. ¿Con estos antecedentes se los ha contemplado como para que haga ruido? Por eso la provincia, la fiscalía ante el arco menudeo y la provincia, la policía de la provincia han hecho todo un protocolo especial. No estamos olvidándonos de eso y que puede llegar a pasar. De hecho yo no creo que sea tan así como dicen. Yo hace bastante que no voy, pero he ido a fiestas electrónicas y no he consumido. Y si vos la ves afuera y vos te vas un poco para atrás y vos ves, la pastilla es muy evidente cuando alguna persona consume pastilla, alguna porque crea algún tipo de convulsión y algunas cosas. Y vos la ves en el baile. Y por ahí hay gente que vos la ves bailando así y después cuando te pone a hablar o le pregunta, no, no consumió nada. Hay también todo un velo de mito también en eso, pero lo mismo así la provincia tiene un protocolo especial. Que es esto, más adicionales, avisar a la policía antinarcóticos para que tengan un control especial, tener un lugar en caso de una emergencia médica, que de hecho el lugar en Córdoba donde pasó esto de Tania tenía un lugar de emergencia. Se puede hablar de muchas cosas, pero sí creo que hay que tener especial cuidado, pero es una cuestión de control, no de prohibición. Y el Estado tiene que estar para controlar, para eso es el Estado, y para eso pagamos los impuestos, y para eso me parece que prohibir otra vez es un error. ¿Y en qué perjudica prohibir? O sea, no autorizar. ¿En qué perjudica? En solamente quedarnos en una cuestión de, uy, entonces entramos a prohibir todo tipo de género de música, en una cuestión elitista, en una cuestión de discriminación. ¿Dónde radica puntualmente el no adherir a una prohibición? Si estamos, creemos todos que estamos tratando de evitar un mal mayor. Sí. Al prohibirlo no va a ocurrir. Sí, no va a ocurrir en un lugar público, pero que nadie quita que puedan juntarse en una casa a consumir. Digamos, de hecho, no se puede estudiar muy científicamente, pero hay muchos estudios que dicen que muchos de los consumos son en el ámbito de lo privado. Entonces, es un flagelo que no vamos a solucionar con la prohibición, está comprobado en todos lados. De hecho, puede agravar algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con las calidades que consumen, un montón de cosas. Y aparte, para mí como político, porque yo ahora te lo miro de la mirada de lo político, para mí como político, sacarme el problema de encima con una prohibición es grave. Y no ha pasado solamente con esto, ha pasado con un montón de cosas, no solo prohibiciones, sino con creer que nosotros podemos elegir la cultura. Yo creo que la cultura se construye. No es que digan, no, que es cultura, entonces no hagamos nada. Se construye la cultura. Pero no podemos legislar cultura específicamente, porque, digamos, viene arraigado en la familia, viene arraigado en un montón de cosas. Yo, digamos, no estoy convencido de eso en cuanto como político, digamos. Me parece que el Estado está, por eso te lo dije al principio, podríamos haber prohibido hasta un tiempo providencial que nosotros acomodemos los mecanismos del Estado para controlar. Pero no podemos prohibir indefinidamente, sin saber lo que puede pasar, con un decreto que ni siquiera se publicó, no se sabe si se va a publicar o no. No sabemos si fue una prueba política, no sé si fue una prueba política, pero queda bien con algunos vecinos, digamos, hacer politiquería de esto. La verdad que no, a nosotros nos desconcentramos mucho por eso. Muy bien. Bueno, lo que trae a colación haber manifestado un decreto con un partido político ya constituido, como es posible en la ciudad de Río Tercero, con algunos matices que hay que expresarlos y hay que darle el contexto adecuado para poder expresar los acuerdos y los desacuerdos con respecto a la política, porque la política la hacemos todos. Y más allá de que hay un partido gobernando en nuestra ciudad, poder también hacernos eco de lo que vamos connotando, de lo que vamos viendo, de lo que vamos recibiendo, en las distintas miradas que va a traer como consecuencia lo que ha sido el decreto de la no realización, la prohibición de realizar fiestas electrónicas en la ciudad de Río Tercero. La verdad, si me permete, en todo este marco del trabajo de la ordenanza de espectáculos públicos, nosotros los viernes estamos recibiendo gente que puede ser gente común o gente que esté en el rubro o lo que sea. Ya hay algunas personas en el rubro que manifestaron que van a ir. Quería aprovechar otra vez para difundirlo de nuevo, porque a nosotros es importante, en una ordenanza tan compleja, que tengamos todas las opiniones, por más que no sea vinculante, que tengamos todas las opiniones, para nosotros nos parece interesante. Y darle participación a la ciudadanía toda para que pueda intervenir en la modificación de esta ordenanza. Exactamente. Muy bien, gracias Ale por tu presencia. Gracias por la invitación. Y nosotros continuamos en Local Noticias.